El pasado sábado 20 de abril se realizó el sepelio de quien en vida fue la señora Julia Victoria Tello Guerrero, para lo cual se realizó una misa de cuerpo presente en la Catedral de Zamora, la misma que fue oficiada por Monseñor Walter Eras, Obispo del Vicariato Apostólico de Zamora, para luego ser trasladada al Cementerio General. Monseñor Walter Eras, Obispo del Vicariato Apostólico de Zamora, para nosotros juntos, con ellos, con ellos, tanto como a Jesús nos enseña. Padre nuestro Señor, que estás en el cielo, santificada y sea tu nombre, venga a nosotros nuestro reino, padecer con la tierra y con el cielo, danos hoy nuestro pan de la vida, perdona nuestras ofensas, cuando a mí y a nosotros perdonamos nuestras ofensas, no nos dejes, que la gran bendición y de la nuestra. Gracias. 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 Gracias.